¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más a Siniguita Books. Mi nombre es Sandra y ahora lo que os traigo es el Wrap Up del mes de mayo. Leí un total de seis libros, aunque bueno, el séptimo libro que me leí, que lo tenía planeado para ese mes, lo he terminado pues ayer mismo, el 2 de junio, así que pues no entraría como parte del Wrap Up de mayo. Así que os lo dejaré para el mes siguiente, o sea, para este mes de junio. Así que nada, os voy a resumir un poco mis lecturas, deciros qué me han parecido y esas cosillas, así que vamos a empezar. El primer libro que leí y lo leí gracias a Sandra de Diario de Invierno por su proyecto del libro viajero, ella tenía un libro que estaba bastante fastidiado de este libro de aquí, ¿vale? Que es La noche del cazador de Nalini Singh y bueno, pues decidió, pues ¿por qué no lo voy a enviar a varias personas que lo lean y luego que vuelva a mí de vuelta y ver sus impresiones? Así que eso es lo que hizo y bueno, yo este es mi libro, este lo compré después de leerlo y el que leí pues se lo envía a la otra chica que lo tiene que leer y nada, pues yo lo conseguí en edición bolsillo por 8 euros, creo que me costó, 8,95. Y nada, la verdad que es un libro súper original, es la primera vez que leo algo de este tipo, ya que tiene fantasía, erótica, paranormal, una historia muy diferente y me enganchó muchísimo y me gustó bastante. Por eso yo le puse un 4 de 5 estrellas. La verdad que toda esta saga es una saga enorme de libros, no sé más o menos cuántos son, si 12 o me teto saber, no sé, no me acuerdo, pero son muchos libros. Lo único que, por ejemplo, la primera parte, por ejemplo, trata la historia de dos protagonistas, el segundo libro trata la historia de otros dos y así, así, así. Así que, bueno, si leéis la primera parte y no os pica la curiosidad seguir con la segunda porque os da mucha pereza o ir leyéndolo poco a poco, pues podéis hacerlo. La primera parte nos cuenta la historia de Sacha, que es una Epsi, que es como una raza que es muy fría, que es muy inteligente y se cree superior a todo el mundo, vaya. Y luego está Lucas, que es nuestro protagonista masculino, que es un cambiante. Es como si fuera un hombre leopardo, vamos, hay diferentes razas. Entonces esto es un poco raro, pero bueno, cuando lo leáis ya lo entenderíais, son bastantes razas y esas cosillas. Y lo que ocurre es que Sacha al final se va a encontrar involucrada en un lío enorme porque ambas razas van a espiarse mutuamente. Pero lo que pasa es que Sacha y Lucas van a empezar a sentir cosas y al final van a ocurrir muchas cosas interesantes. Hay asesinatos por medio, hay una trama principal muy interesante y en todo momento vas a querer saber quién, narices, es el asesino. Pero bueno, la verdad que es un libro muy entretenido, se lee en nada y la verdad que yo desde el principio sí que es verdad que me parecía a veces predecible. Pero bueno, me gustó mucho, lo recomiendo. Y ya sabéis, si os animáis a leerlo o si ya lo habéis leído o os habéis leído esta saga, pues decídmelo en comentarios. Otro de los libros que leí es Corazones de Aceros de María José Tirado. Fue un libro que me encantó, o sea, la verdad que me gustó mucho, 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 mucho. Le puse un 5 de 5 estrellas. Parecía que me estaba leyendo el guión de una película. O sea, no sé, a ver, realmente es como, lo podrían sacar en película. O sea, es muy americana, ¿vale? Es decir, esta historia es muy americana y tiene muchos tópicos y esas cosillas, pero me gustó mucho. O sea, el libro nos cuenta la historia de Julia Romero, que es una enfermera que trabaja en el equipo de urgencia y tiene una relación en secreto con el mejor amigo de su hermano. Ella está cansada de que tengan que tenerlo en secreto y no entiende por qué él no da el paso de que todo el mundo lo sepa. Entonces, bueno, esa es la primera parte, ¿vale? Es lo principal. Pero va a conocer a un chico bastante interesante que se llama Austin Parker. Es un americano que ha venido a España porque tiene una misión que cumplir y la misión no os la voy a decir porque si no os quito todo lo que es la chispa de la trama de la historia. Pero lo más importante para que os hagáis una idea, Austin Parker es miembro del equipo alfa del Temp Six de los Seals. Obviamente en todo el libro va a haber amor, va a haber acción, va a haber tensión, va a haber sufrimiento. Más que nada va a tratar sobre el tráfico de personas, va a haber escenas en las cuales a mí no me habría gustado leerlas, pero las tuve que leer. Sí que es verdad que es un poco más adulto, es romántica, adulta y esas cosillas. O sea, que si sois pequeñitas no os recomiendo que lo leáis todavía. Pero bueno, realmente es un libro muy chulo de leer, o sea, me gustó mucho y es que no tengo palabras, o sea, un 5 de 5. También en el mes de mayo leí Marcada, que era la primera parte de una saga enorme, que es la saga de la casa de la noche. Y decidí leer la primera parte porque yo conseguí los cinco primeros en una fiesta de Carrefour. Y dije, bueno, voy a leer la primera parte a ver qué tal, a ver si me gusta y esas cosillas. Entonces, bueno, a ver, deciros. Me ha gustado, ha sido entretenido, voy a continuar con la saga, pero creo que realmente a mi edad se me ha quedado un poco atrás. Es decir, se me ha quedado un poco infantilorra. La verdad que es entretenido, me gustó la trama, me parece interesante, pero bueno, sin más, es una historia entretenida. Yo le puse un 3 de 5 estrellas y poco más. O sea, esta historia trata de personas, en este caso, que cuando son marcadas es que van a ser vampiros. Entonces, cuando son marcados tienen que dejar su vida atrás y tienen que irse al instituto de vampiros para iniciar su proceso para acabar siendo vampiro. Porque cuando son marcados todavía no lo son. Entonces, lo que ocurre con nuestra protagonista principal, que se llama Zoe, es que ella, lo normal es que te marquen con una media luna, ¿vale? Pues ella está marcada con una luna completa. Entonces todo el mundo cree que es superior a los demás y es diferente, ¿no? A todos. Entonces va a tener que convivir con ciertas personas que no sabe por qué la que lleva todo esto de los vampiros, o sea, la que se llama Nyx, por qué la ha marcado, cuál es su misión en todo esto. Y bueno, va a tener que convivir con personas malas, con personas buenas, va a tener que hacer amigos de nuevo. Y también va a tener que convivir con un chico que, pues eso, que le pica la curiosidad, ¿no? Todas esas cosas de instituto, vaya. Es muy juvenil, como ya os he dicho, y bueno, seguramente que si tenéis entre 13, 14, 15 años, o yo que sé, seguramente que os guste más que a mí. Así que nada, como os digo, es entretenido seguir leyendo la saga, pero bueno, a ver que cómo continúa ya os contaré. También leí 33 razones para volver a verte de Alice Kellen. Cuando salió este libro lo tuve que comprar porque me moría de ganas de leer algo más de Alice Kellen. Yo tengo Llévame a cualquier lugar, que lo leí, me gustó, y dije, pues tengo que probar con este libro. La verdad que me gustó mucho, mucho, mucho la historia.